Hola, buenas tardes. Estamos en Estudios en el Extranjero. Mi nombre es Julia Wood. Quiero invitarte a que vengas a conocernos. ¿Quieres irte a viajar al extranjero, a estudiar un año escolar, estudiar o trabajar, irte a estudiar idiomas, irte a hacer una universidad o un college o estudiar simplemente diplomados? Ven, te esperamos. Aquí estamos para asesorarte gratis y para que tú conozcas qué es lo que más te conviene para tu edad, para tu nivel de inglés. Te organizamos tus estudios, te tramitamos desde la visa, cualquier visa al lugar donde vayas. Tramitamos, te inscribimos en las universidades, en las escuelas de idiomas o en el lugar donde quieras ir. Y también te podemos organizar tu viaje de placer, ya sea en grupos, para que puedan hacer despedidas de solteras o graduaciones. Pueden irse de viaje en grupos y hacemos precios especiales. O si quieres ir a un viaje de placer para tu familia, te organizamos el mejor viaje para que puedas, pues ahora sí que divertirte lo más que se pueda y los precios más económicos. Ven, visítanos en nuestras dos direcciones. Estamos en Sierra Vista 201, Colonia Lomas, o estamos en Venustiano Carranza 1476, en Colonia Tequisquiapan. Saca tu cita y te vamos a asesorarte de la mejor manera. Puedes irte a estudiar y a trabajar en el extranjero. Puedes irte a estudiar y a trabajar en el extranjero.